Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos una vez más a el canal. Mi nombre es Skari y hoy vas a entender cómo mejorar tu puntería en Overwatch. Si quieres subir de rango en el competitivo o quieres sacarte mejores jugadas porque sientes que te están matando mucho, sientes que el enemigo parece que está hackeando, aquí vas a descubrir cómo funciona el juego en realidad. Lo que a uno le gusta hacer cuando entra en un juego es destacar en la mayoría de los casos, saber que te estás divirtiendo por cómo juegas, por cómo te sientes habilidoso, por cómo subes de rango, por cómo demuestras tu habilidad, al menos en los juegos competitivos. Pero para no frustrarse siempre es importante seguir mejorando, no solo en el juego, también en la vida, pero en este caso que estamos hablando de Overwatch, principalmente mejorar siempre en el juego. En este video te voy a dar algunos consejos que te van a servir demasiado a la hora de mejorar tu puntería en Overwatch y destacar muchísimo más de lo que pensabas hacerlo sin ver este video. Así que sin más, comencemos. El primer punto más importante a la hora de hacer una guía de puntería es especificar que Overwatch es distinto a los otros juegos. No es CSGO, no es Valorant, no es Fortnite, no es Apex Legends, es todo completamente diferente. Muchas personas que conozco vienen de otros juegos, específicamente de Valorant, que de eso trataba mi contenido anteriormente, y se sienten que no es lo mismo. Y obviamente, están en lo cierto, no es lo mismo. No puedes comparar el recoil o la estrategia de Valorant, por ejemplo, en Overwatch, ya que todo cambia bastante. En el juego existen muchísimos personajes que todos varían en puntería, habilidades y estilo de juego. Por dar un ejemplo, Soldado 76 no va a tener la misma precisión que Sawyer o que Cassidy, ya que los tres tienen punterías distintas, precisiones distintas y formas de juego distintas, que si no se comprenden o no se entienden, puedes empezar a notar que empiezas a sentirte estancado. Así que si vienes de otros juegos en los cuales le has dedicado mucho tiempo y vienes a Overwatch, no te recomiendo en lo absoluto que adaptes las mecánicas de ese juego a este, porque no vas a sentirte cómodo porque no es lo mismo. Así que entraste a este video principalmente porque quieres mejorar esa puntería. Y una vez aclarado todo este punto anterior, empecemos a destacar en el juego. Combina tu movimiento con tu puntería. Overwatch es un juego muy muy frenético, en el cual los personajes van a estar saltando, brincando, esquivando, corriendo, apuntando, disparando, escondiéndose, de todo. Hacen de todo. Lo que menos tienes que hacer es quedarte quieto. No puedes estar en un punto exacto y disparando pensando que el enemigo no te va a ver o tus balas van a ser suficientemente fuertes para que cuando el enemigo se acerque ya va a estar muerto. Es importante en Overwatch que aprendas a moverte. Es importante que te muevas y con eso va agregado tu puntería. Tienes que combinar movimiento con puntería. Eso es clave. Por ejemplo, muchos jugadores de otros juegos escogen a Soldado 76 porque creen que es lo más común que pueden adaptarse. Y en cierto punto es verdad, pero se les olvida un factor importante y es que Soldado 76 tiene una habilidad para correr, pero no solo es para llegar al campo de batalla lo más rápido posible. Es para que uses esa movilidad y esa habilidad para enfrentar al enemigo. La precisión de Soldado 76 es tan exacta que no importa si estás saltando o cayéndote de un precipicio donde apuntas la mira, va la bala. Por lo tanto, esto te da mucha libertad a la hora de enfrentar enemigos. Por lo que claramente tienes que aprovechar esta ventaja para atacar al resto. Otro gran ejemplo es Tracer. Es un personaje que tiene una ráfaga de disparos muy rápida, pero tiene poca vida. Por lo tanto, una de sus habilidades es retroceder en el tiempo para recuperar la vida perdida y hacer como unos dash para esquivar al enemigo rápidamente o llegar a puntos más rápido. Ningún personaje tiene esos dash, esos estirones rápidos que tiene. Por lo que tienes que saber sacarle provecho a eso. Y esto sucede con todos los personajes. Todos tienen una precisión distinta y un movimiento distinto. Esto también involucra al enemigo. El enemigo también va a usar personajes distintos, no solo tú. Claramente tienes que aprender a saber cómo se van a mover esos enemigos. Aunque no uses a esos personajes, vas a poder notar cómo es su estilo de juego. Y es importante saber esto, porque si un Winston que sabe que su mecánica de juego es saltar y atacarte casi cuerpo a cuerpo, tú, al saber que lo estás viendo, tienes que saber cómo reaccionar. Tienes que saber que en ese momento, en algún momento, ese Winston puede llegar a saltar. Así que tengo que aprender a moverme, porque si no ese Winston va a terminar conmigo. Y aquí es donde vamos al tercer punto interesante. Cada personaje tiene su técnica. Aprende a controlar la técnica. Cuando yo estoy en una partida ranked, que normalmente es donde más tensión tengo, y de repente sé que saco a mi personaje favorito, y quizás no lo juego bien, cambio rápidamente a otro, y cuando no juego bien con ese personaje, cambio de nuevo a otro. Y así hago en toda la partida, y no llego a destacar con ninguno. Porque, primero que todo, no dejo que cargue su definitiva, por lo tanto, le estoy desperdiciando a tiempo. Y segundo, no le estoy dando a mi cerebro y a mis habilidades poder entenderlo para sacarle provecho al personaje que estoy usando. Por lo tanto, es importante mantenerse con un personaje, al menos en toda una partida, o cambiar que si al menos una segunda vez. Una cosa es adaptarse al enemigo en base a buscar counters de aquellos personajes que están siendo molestos en la parte contraria. Y la otra es cambiar de personaje porque no te sientes cómodo con ese personaje porque simplemente no estás matando como te gustaría matar. Tienes que darle tiempo de juego a cada personaje que te guste. Si yo soy main Hanzo, es porque puedo tener muchas horas jugando Hanzo. Si yo quiero aprender después de saber cómo usar ese personaje, quizás quiero aprender a usar a, no sé, a Doomfist, tengo que jugar mucho tiempo con Doomfist, aprender cuáles son sus props, cuáles son sus contras, aprender cómo es su estilo de juego, cómo es su daño. Y esa va a ser la única forma de destacar a la hora de usar ese personaje y de subir de rango. Esto es un factor importante también con la puntería. Si cambias tanto de personaje, no vas a adaptarte al estilo de puntería del personaje. No es lo mismo cómo dispara Widowmaker a cómo dispara Mei. O sea, literalmente, uno es una ráfaga de hielo y otro es un francotirador. No vas a aplicar la misma técnica de puntería con ambos personajes. A ver, voy a usar a Sawyer, por ejemplo. Yo sé que la ráfaga de disparos de Sawyer no es tan exacta como la de Soldado 76. Tiene un delay, tiene un estilo de disparo. Por lo tanto, tengo que aprender a usar ese personaje para saber muy bien cómo adaptarme a un rival en específico. Una vez que conozcas al personaje, para perfeccionarlo puedes meterte en partidas personalizadas con un código específico para hacer una especie de aim training antes de empezar en alguna partida competitiva para poder dominarlo cada vez más. Por ejemplo, este código importa un mapa personalizado para mejorar tu puntería. Te pone a muchos enemigos saltando y moviéndose para que perfecciones la precisión de tus disparos y cómo podría moverse el enemigo en alguna situación. Esto es un plus muy grande para poder perfeccionar tu personaje. Después, vamos a la parte contraria. ¿Con quién te enfrentas? Conoce al rival. Cada jugador tiene una técnica diferente. Si tú usas a Tracer y sabes que tú con Tracer te mueves a la derecha porque el enemigo no se da cuenta, no va a ser lo mismo para el rival. El rival puede usar a Tracer también y moverse diagonalmente y luego dar una curva hacia atrás de nuevo y viajar en el tiempo y dispararte. Es importante que durante la partida sepas escoger o ver más o menos cómo juega el rival para saber cómo enfrentarlo. Si yo sé que, por ejemplo, una Mei está jugando siempre detrás de mi equipo, ya sé que ella va a estar en algún momento detrás mío. Por lo tanto, voy a estar muy al tanto de eso. O yo sé que hay una Widomei que era enemiga que juega muy bien. Así que tengo que revisar las esquinas porque siempre se pone en una esquina muy específica constantemente y así sucesivamente con todos los enemigos. No solamente el jugador en sí, también tienes que conocer el personaje que está usando. Lo importante es que seas consciente poco a poco, partida tras partida, cómo suele jugar la gente con tal personaje, cómo suele posicionarse, para que de esa manera puedas sentirte más seguro a la hora de enfrentar a dichos jugadores que saben jugar muy bien un personaje. El siguiente punto interesante es prioriza a los enemigos. No dispares a alguien que sabe que estar por ser disparado. Piensa tus acciones antes de atacar para sorprender al enemigo. Busca puntos huecos entre ellos. A la hora de comenzar una partida, sabes que hay un tanque y dos soportes. Principalmente el tanque va a estar protegiendo a su equipo y los soportes curando a ese tanque. Si tú priorizas al tanque, vas a tardar mucho más en matarlo. Pero hey, hay un DPS enemigo también, que él está dándole la vuelta a tu equipo para atacarte atrás tuyo y no a tu tanque. Eso es priorizarte. Ese enemigo que te acaba de atacar por sorpresa sabe que si te da la libertad suficiente para atacar a su equipo, él va a perder. Por lo tanto, su prioridad es buscarte para que no tengas la ventaja que te gustaría. Y la mejor forma de ese enemigo de atacarte es que no te des cuenta que él te está buscando. Eso es importante a la hora de priorizar una buena kill o una buena jugada. Es importante que cuando vayas a mejorar tu puntería, cuando vayas a mejorar en tus partidas, sepas a quién vas a atacar primero. Es importante, porque no es lo mismo atacar a una sarja con el escudo porque la tienes enfrente, que atacar a un soporte que está curando a su tanque y no sabe que estás ahí. Es por eso que en los mapas de Overwatch hay accesos para ir detrás del enemigo sin que se dé cuenta. Porque hay alturas, hay pasillos, hay zonas donde el enemigo normalmente no pasa y por esas zonas es que pasan los DPS, los soportes, algún lugar donde te puedes adelantar para atacarles por sorpresa. Porque esa es la estrategia. Tienes que sorprender al enemigo con tus disparos. Primero tienen que ser certeros, pero también tienes que saber a quién vas a priorizar. Tú sabes que haces buen daño, porque tu personaje hace buen daño. Lo importante que te va a hacer destacar en la partida es priorizar tus objetivos. Si soy una sarja que tiene un escudo y un láser que sé que es potente, quizás mi prioridad no va a ser atacar al tanque, sino a los soportes o DPS que me están apuntando también. Tienes que darte cuenta que rival está muy mal posicionado y de esa forma atacarlo. Es la mejor forma de destruir una defensa que ellos están intentando armar para que no puedan matarlos. Y eso créeme que va a cambiar mucho tu estilo de juego, tus kills y una partida entera. Si priorizas al enemigo correcto, va a ser mucho más fácil. Hay personas que si bien están empezando a jugar Overwatch como su primer videojuego de shooters, logran hacer buenas kills o buenas jugadas. Porque lo importante es que en Overwatch realmente la puntería no es tan, tan, tan difícil. Lo importante es tomar la decisión correcta para que el disparo que hagas, la puntería correcta que empieces a aprender a hacer, cambie la partida. También un dato súper interesante, no juegues Ranked si ya has perdido varias partidas porque te vas a frustrar y vas a jugar mal estando frustrado. Relájate un poco, busca algo para ver, algo para comer, descansar y luego entrar otra vez al juego. Porque estando tilteado o frustrado vas a ver más cómo estás fallando las balas y te va a ser mucho más difícil volver a jugar bien. Así que espero te haya gustado este video de cómo mejorar tu puntería. Sé que no es el típico video de puntería de hacer mejorar tu mouse, mejorar tu pantalla, mejorar tu programa de disparo de AIMLAB o todas esas prácticas que van un poco más hacia la rutina. Mi tutorial fue más que todo para relajar tu mente y analizar muy bien lo que estás haciendo a partir de ahora. Un poco más mental podría ser. No sé. Para eso está la caja de comentarios para que me dejes tu opinión. Y si eres que harí, no olvides seguirme en Twitter, tanto en Disco para estar contigo hablando en la comunidad y en YouTube. Nos estamos viendo en la próxima. Adiós.